En este vídeo se aborda el tema de la educación científica en entornos no formales o informales, dentro de los que se sitúan, por ejemplo, los museos de ciencias, los acuarios, las casas de cultura, la prensa escrita, la televisión, los grupos de reunión o la familia. La escuela ya no es el único lugar donde ocurre el aprendizaje, ya que éste tiene un fuerte componente social. Está condicionado por la cultura de la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos. En este contexto, la ciencia intenta dar a conocer de manera fácil y accesible sus avances a través de la divulgación científica, de tal manera que el ciudadano pueda informarse y tenga un cierto conocimiento de la importancia de los adelantos científico-tecnológicos, así como de las consecuencias del uso, desuso o mal uso de esos conocimientos en la vida diaria. Se debe progresar desde una imagen donde se considera a la población ignorante y se le confiere sólo el papel pasivo de mejorar su comprensión de la ciencia, hacia una visión mucho más amplia y participativa que considera a la ciudadanía agente y sujeto activo en la definición del papel desempeñado por la ciencia en la sociedad, Mendiela 2007. Aunque, tanto desde contextos formales, no formales o informales, la educación científica utiliza mensajes impregnados de modelo, generalmente se recurre a explicaciones abstractas y a un lenguaje complejo, lo que dificulta su interpretación desde el punto de vista de su utilidad y su aplicabilidad en la vida diaria. Esto constituye un problema que debemos resolver. Así, el ciudadano debe encontrar significado a temas de actualidad, como puede ser cómo funciona la central nuclear, qué es el ADN o cómo opera el cambio climático. La formación básica en modelo favorece a la población en el desarrollo de un conocimiento más amplio de los fenómenos y acontecimientos que se producen en su entorno. Asimismo, potencia la comprensión pública de la ciencia, tan necesaria hoy en día en la sociedad, a fin de mejorar la toma de decisiones y la participación de manera democrática de los ciudadanos en la adopción de medidas relativas a asuntos sociales, políticos y económicos. Para ello, es preciso utilizar el conocimiento científico en contexto de relevancia social y de esta manera resolver problemas fuera del ámbito académico y cercano a su entorno, como puede ser la lluvia ácida, el efecto invernadero, los productos transgénicos o la implantación de una planta nuclear. Dicho de otra manera, la educación científica en modelo contribuye a la formación de ciudadanos del siglo XXI, personas con posibilidades reales de tener una opinión fundamentada sobre asuntos científicos de interés, como los que hemos nombrado anteriormente. De nuevo aquí, al igual que ocurría en los contextos formales comentados en el vídeo anterior, las analogías constituyen un recurso práctico muy utilizado para afrontar la modelización. Las analogías se usan frecuentemente en la comunicación en general y en la divulgación científica en particular. Son una herramienta frecuente en el lenguaje y en la intuición a la que solemos apelar en distintos contextos de nuestras vidas. Solemos recurrir a ellas cuando queremos comunicar ideas o resolver problemas y carecemos de conocimiento sobre un tema, lo que nos lleva a usar ciertos giros en el lenguaje, como metáforas y alegorías. Frases del tipo, es similar a o es una especie de, o relato retórico más elaborado, como son las parábolas. Multitud de expresiones del lenguaje, refranes, proverbios, suelen recurrir a las analogías porque conectan fácilmente con el saber popular y la forma de conocer de las personas. Asimismo, constituyen una parte fundamental de la comunicación en la publicidad, precisamente por su poder presa usido a la hora de establecer conexión entre aquello que nos parece más alejado y aquello que nos resulta más familiar. Es de comentar también que, hace tiempo los medios de comunicación social de la ciencia han visto en las analogías una herramienta esencial para popularizar el conocimiento y divulgarlo a toda la ciudadanía. Un ejemplo podría ser el film documental Una verdad incómoda, de Algore. El discurso de la película, a través de la intervención del propio Algore como conferenciante y relator, está repleto de metáforas y analogías que ayudan a representar y hacer asequibles conceptos que, en muchos casos, son abstractos y difíciles de imaginar para la mayoría de un auditorio de ciudadanos. La idea de comparar, por ejemplo, la delgadez de la atmósfera terrestre con una capa de barniz de una mesa, la manera de explicar los continuos picos oscilatorios anuales en la proporción de CO2 comparando la tierra con una especie de pulmón que respira una vez al año o el uso de la parábola de la rana hervida como forma de concienciar al público sobre el peligro del calentamiento lento pero sostenido son, entre otras, algunas de las ocasiones en las que en la película se emplea analogía como instrumento de divulgación. Otro ejemplo, pero en este caso para el público infantil, podría ser la serie de televisión de Érase una vez la vida, donde personalizan y representan de un modo antropomórfico objetos y entidades físicas, químicas o biológicas. Por otra parte, tenemos que tener presente que las personas ante la resolución de problemas poseen la capacidad creativa para trazar conexiones entre distintos ámbitos del conocimiento. En este sentido, existe un importante mestizaje de ideas y conocimientos provenientes de distintos ámbitos del saber. Así, la propia ciencia fabrica, ahora somos nosotros los que utilizamos una analogía, conceptos y teoría, utilizando como referentes analogías, símiles y metáforas, a partir de comparaciones con ámbitos más alejados de la ciencia, en muchos casos provenientes de la vida cotidiana. Existen numerosos conceptos que la ciencia ha importado de la vida cotidiana para crear nuevas conceptualizaciones formales, que luego han pasado a formar parte del propio lenguaje científico. Este es el caso de términos hoy científicos como nube de carga, red trófica, tren de onda, efecto invernadero o ley natural. De forma recíproca, y fruto de este mestizaje conceptual que propicia las analogías, nos encontramos con términos en el lenguaje ordinario provenientes de una extrapolación analógica de significado científico. Espectro político, relativismo ideológico, entre estas personas existen química, etc. Quizás sea precisamente esta facilidad para crear puentes entre el conocimiento formal, científico y el cotidiano, lo que hace que las analogías sean usadas frecuentemente desde la divulgación de la ciencia para enseñar nuevas ideas a partir de un lenguaje llano y asequible. En suma, puede decirse que los modelos y la modelización mediante el manejo de analogías constituye un elemento central de los procesos de comunicación pública de las ciencias, caracterizando además una línea de continuidad entre la educación científica en las escuelas y la divulgación de las ciencias. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!